Bueno, nos encontramos hoy en el barrio de Pino Montano y vamos a preguntarle a sus vecinos acerca de la problemática de la recogida neumática de residuos. El ayuntamiento ha decidido inhabilitar el sistema de recogida neumática de residuos para implantar el de carga lateral. Vamos a preguntar a los vecinos a ver qué opinan. Bueno, en general la recogida de residuos está bastante ineficiente porque hay muchísima gente viviendo aquí y es muy ineficaz. O sea, quiere decir que llega un momento en que se llenan a tope los contenedores que hablaron, creo, haber escuchado hace ya unos años que iban a cambiarlo y siguen los mismos. Con lo cual llega un momento en que bajas con tres bolsas y no las puedes meter en ningún contenedor porque los más cercanos están todos a tope. Yo veo mal que lo quiten porque como pongan los bombos va a haber rata aquí hasta en el polígono norte. Bueno, mi opinión es que es un buen sistema. Falla porque hay cosas grandes que no las admite y hay que dejarlas ahí en el suelo porque la gente no va con prisa o no tienen ganas de llevarla a otro punto, ¿sabes? El sistema es bueno, están siempre estropeados, el por qué no lo sé y no ha surtido mucho efecto. Hay veces que esto está comidito, comidito de mierda. Lo veo muy mal que lo quiten, no lo veo bien. Hay muchas personas mayores que con el otro, el pie y la mano no pueden. Y es que si estamos avanzando, ahora que vamos otra vez para atrás a quitar lo que tenemos hecho, lo veo muy mal, muy mal, muy mal. Pero vamos, el barrio se va a portar muy bien porque estamos firmando muchísima gente. El ayuntamiento viene, el ayuntamiento viene a quitar basura y no tarda tres minutos cuando ya las personas han tirado muebles, han tirado colchones, han tirado todo. Y eso aquí no vamos a vivir con ratas. ¿Y crees que habría alguna solución o alguna alternativa ante esta problemática? Bueno, creo que solución siempre hay, ¿no? Siempre que la persona quiera afrontarla. Yo creo que poner otro tipo de contenedores, que los hay en otras barriadas, que las he visto yo, donde tengan más capacidad para poder meter las basuras, poner más cantidad posible, ¿no? Bueno, porque a lo mejor hay tres cercas, pero luego hay un trayecto donde no hay, con lo cual la gente que vivimos en un círculo más cercano, pues todos vamos a tirar los restos a los mismos. Cuando llega un momento, o sea, yo me encuentro más veces los contenedores de basura llenos, que no se abren, y basura fuera como si esto fuera un verdadero estercolero. Es una gran vergüenza, de verdad. En principio las bocas de las estas son pequeñas para tirar incluso un palo de fregona que se te parte. No hay dónde echarlo. Y la solución, después del dinero y lo que costó todo esto, pues yo no sé cuál sería, si taponar todas las bocas y poner bombos grandes, no tengo ni idea, la verdad. Porque el bombo grande, ahora entramos en la falta de civismo, da igual también. Cuando hay gente que no tiene civismo ninguno, pues deja las cosas en la calle también. Entonces debiéramos de poner de nuestra parte todo el mundo. Bueno, yo creo que es hora de que el alcalde ya tome partido por los barrios, se preocupe un poquito. Esto es un barrio muy numeroso, es un barrio obrero. Y bueno, pues de alguna de las maneras debería de atender todas las necesidades que tenemos, en cuanto a basura, en cuanto a sanidad, en cuanto a muchas cosas. Es que no ha consultado con nadie, sino la ha puesto al ayuntamiento y ya está. Aquí no sabemos nada, ni de comunidad general, ni en el otro lado, nadie, nadie. Si no ha venido esa orden y punto. Porque aquí pagamos una intercomunidad muy grande, para que el barrio esté bonito como está y limpio. Así que yo estoy muy indignada, porque no quiero los bombos, quiero limpieza.